Que nos preocupa y que lamentablemente tiene una tendencia a la suba en los últimos años, ¿no? No es una novedad y lamentablemente sabíamos que esto también se iba a venir, ¿no? Dado el ajuste, el recorte, los números de la pobreza, Mari, vuelven a aumentar. Y peor aún, la indigencia se duplicó en nuestro país. Se ha conocido el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica de nuestro país. El relevamiento responde al primer trimestre de 2024 y revela, como yo les decía, esto. Que la pobreza alcanzó el 55,5% y la indigencia se duplicó porque del 9,6% pasó al 17,5%. ¿Y la pobreza cómo venía? Bueno, en el tercer periodo de 2023 estaba en 44,7%. Ahora se ubica en este 55,5% que ven. Y los más afectados, los niños. Fíjense este mapa de la indigencia en los más chicos. El 11,1% recibe bolsones de alimentos. El 42,6% vive en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentaria. El 36,7% recibe alimentos a través de comedores y el 50% de niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales. Eso es tremendo ese dato. Es tremendo, ¿no? Sí, absolutamente tremendo. Todos los datos son duros, ¿no? Pero ese incluso te digo que es... Lo leí al revés, el 23%, ¿no? Así que en establecimientos formales el 50% asiste a comedores escolares. Van por el plato de comida. Y fíjate vos que si te seguís explayando, hay otro dato que dice que el 35,3% de los jóvenes de entre 18 y 29 años no ha terminado la secundaria en nuestro país. Esto habla de la falta de oportunidades, de la falta de posibilidades. Bueno, una cosa lleva a la otra, lamentablemente. ¿Viste? Cuando la fraseada es corta, empezás a dar prioridades, ¿no? Y la educación pasa a un segundo plano porque, ¿sabes qué? Primero está comer, obviamente. Tal cual. Este es el mapa, los números que nos duelen de esta Argentina donde trimestre a trimestre y luego de los distintos relevamientos que hacen instituciones que como mucha autoridad van relevando la situación social de nuestro país, no tenemos nada para celebrar. Digo, trimestre a trimestre no tenemos nada para celebrar, todo lo contrario. Ni un número, lamentablemente. Y esto último, ¿no? Lo que ponemos en pantalla, que se duplicó la indigencia en 2004, ya es absolutamente grave. Esperemos que tiendan a corregirse estos números en lo que resta del año, aunque la mano viene complicada. Dos grados la temperatura.